El director general del Fondo para la Protección de Recursos Marinos en Baja California Sur, Martín Insunza Tamayo, dio a conocer que el evento de pesca deportiva El Grande Fishing in the Five se ha consolidado como el torneo más millonario en la ciudad de La Paz. Con la participación de 92 equipos y 3 millones 66 mil pesos en juego, el director general de Formar destacó la importancia de este tipo de eventos para el impulso a la actividad turística en la capital del estado, ya que se pone a La Paz ante los ojos de todo el mundo como uno de los mejores destinos para la práctica de la pesca deportiva. La tercera edición de Pescando en La Paz, Baja el Grande, se consolida como el torneo de la ciudad de La Paz de mayor bolsa. Es un torneo millonario, ahora está en juego este día 3 millones de pesos en premios, el año pasado fueron 4 y el anterior 2. Y creo que vamos muy bien, la participación de 92 equipos, la mayoría de alta gama y toda la raza, porque este torneo es para los pescadores de la pesca deportiva Paseño y de toda la entidad. Eso te dice de la importancia de la pesca deportiva en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestra entidad. Y queremos que el torneo crezca a ser regionalmente importante, o sea, que venga gente de Sinaloa, de Sonora, de Nayarit, de Baja California. Y también lo queremos internacionalizar y promoverlo en Miami, perdón, en Florida y en toda California. Y creo que el otro año va a estar muy nutrido. Martín Insunza destacó la experiencia de la convivencia de los pescadores para fortalecer el trabajo en equipo y practicar de una manera deportiva la pesca, orientada a la competencia, así como de consolidar al municipio de La Paz como uno de los mejores lugares para visitar y practicarlo. Gracias por ver el video.